Luego de que en redes sociales ciudadanos denunciaran el envenenamiento de perros y gatos en el fraccionamiento Tacubayá, el encargado del área de denuncias de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Gabriel Castillo Cambranis, señaló que hasta el momento no hay denuncias al respecto y exhortó a los afectados a que lo hagan para que puedan proceder. En temas de envenenamiento no hemos recibido tantas denuncias. Lo que hemos recibido más que nada es colaboración para coadyuvar con la Fiscalía del Estado. Ellos son los que han tomado conocimiento de denuncias de manera penal en la Fiscalía y nosotros lo que hemos hecho es coadyuvar con ellos en la atención, con los inspectores que tenemos, enviarlo para apoyar en las investigaciones más que nada. Señaló que no todos acuden a poner su denuncia y por ello es más difícil proceder. Además indicó que en lo que va del año han recibido 42 denuncias por maltrato animal, en su mayoría por tener perros amarrados bajo el sol o en condiciones precarias que agravan su estado de salud. Lo legal y lo idóneo es que interpongan la denuncia, ya sea por llamada, vía telefónica, se le atiende, de hecho directamente yo soy el que estoy atendiendo las denuncias y sí, es vital. Porque nosotros, como el personal que yo tengo, pues la verdad lo tengo inspeccionando, haciendo actividades en la calle, no tengo a una persona que esté en redes sociales chequeando, verificando. Con imágenes de Fernando Ek para Telemar Noticias, Grecia Pedrosa.